Tienes que tener cuidado con la gente a la que agregas, eh, Leon Porque LadyGamer16i A ver Y no sé, porque pueden ser hackers y hackers de verdad, fuera de coña, eh No, no, coño, pues para salvarte Ok Hostia, se ha unido al grupo el chico que me acaba de agregar No lo sé ¿En serio? Pues... Hombre, puedes jugar con nosotros, yo creo ¿Pablo? Hola, Pablo Hola Bueno, ¿tienen una foto que sirve de Superview o no? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Que... Eh... ¿Cómo me has encontrado? En jugadores conocidos En jugadores conocidos Vale Que... ¿Quieres que juguemos Borderlands juntos? Vale, genial ¿De dónde eres? De España ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué pena Que pena Que todos somos de Ecuador, eh ¿De dónde eres? Ay, es que se te oye muy bajito Y justo Ramiro se pone a toser Que parece que él ha dado el coronavirus, pues... Que no mordemos ¿Cómo? Del puerto ¿Del puerto? Del puerto ¿De qué puerto? Sí, me bajo los ojos a mí ¿De puerto Banús? ¿Del puerto de Santa María? Del puerto... Del puerto de Santa María Vale Y eso Voy a mirar dónde está Puerto de Santa María Eso es De las galletas María ¿Cómo no lo puedes hacer? Esto está Jerez de la frontera Vale Es que hay En esa zona Solo se vende María En el sentido de la galleta Andalucía Vale ¿Ramiro? Si te oye como... Como... Sí, a mí va Sí, Ramiro está celosillo De Pablo, eh Sí, sí, da Un celoso Bueno ¿Tienes la presecuela, Pablo? La colección Sí la tiene Ah, vale El juego El presecuel Vale Pues a ese vamos a jugar, ¿vale? ¿Te imaginas que se lo ha comprado Un celo de juego de jugar contigo? ¿Te imagino? No ¿Tienes canal de YouTube o canal de Twitch? Te invito yo, Anche Te invito yo Que es mi gorrillo Vale No tienes, ¿no? Dice que sí Vale Vale ¿Cuántos años tienes, Pablo? Dos Doce ¿Doce? Vale No eres trapito, ¿no? Vale Ah Pues es muy, me invito Ok, pues invita a Pablo, Elian O le invito yo Vale, lo invito Lo invito yo Vale Me voy a pillar la edición super deluxe De Borderlands 3 Cuatro packs de contenido descargable Modelo de armas Sentai del culo Semental del culo Baratija de semental del culo Y modificador de ganada Semental del culo Y los gráficos son mejores Vale ¿Y se puede? LOL ¿Cuánto baja la gente ahí? Yo estoy flipando con el fondo Está huyendo claptrap de alguien Creo que sí Justo estaban saltando Que sí Adelante Sí Viene andando el claptrap Y saluda Hola Un claptrap rojo Adiós Sí, justo Dime No No Ramiro Pablo Pablo Ah, pues invítalo otra vez Ok Gracias Un claptrap rojo KIREO ¿No? No Seguido Lle曲 Chau 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 No hay gran carmita para que se pase por el directo, joder. No hay gran carmita para que se pase por el directo, joder. No hay gran carmita para que se pase por el directo, joder. No hay gran carmita para que se pase por el directo, joder. No hay gran carmita para que se pase por el directo, joder. No hay gran carmita para que se pase por el directo, joder. No hay gran carmita para que se pase por el directo. No hay gran carmita para que se pase por el directo. No hay gran carmita para que se pase por el directo. No hay gran carmita para que se pase por el directo. Pues no sé, joder. он no tiene price of plusX? No, pero dale a la red online Nacho del Antiguacho Sí Nacho del Antiguacho El jueves 11 de junio a las 10 hora peninsular para echar un vistazo a los futuros videojuegos de Playstation 5 ¿No te arrentaría que lo viviéramos en directo, Elian? Y hace el comentario Claro, la cosa sería ¿Cómo, tío? Solo por invitación, solo por invitación ¿No la hay, Pablo? Es que le ve y no me deja ¿No tienes PC Plus? No Entonces, ¿cómo voy a jugar? No, hijo mío Si no tienes PC Plus, ¿no puedes jugar online? Mira, yo llevo aquí sin Plus y estoy jugando aquí al Metal Gear Para, hombre Pero al menos hago algo productivo con mi tiempo Claro, porque tú juegas el juego prohibido y piensas que es gratis, ¿no? No es nada Vale, me dice que por Whatsapp, ¿lejen? Tío, últimamente Últimamente Me apetece como el Nato Me acaban de reventar, ¿eh? Está de broma ¿Quién se está riendo como yo, qué? Pablete También, pablete Se mofa, tú Sí, sí, sí Pablete ¿Por qué te ríes? También No lo sé Una amiga Amigo Nice Hola Ramiro Ya está, Ramiro Adiós Es Ramiro y su ausencia Lo sé Te queremos, coño, Ramiro Vale, me acaba de meter una... Ya está O sea, he durado un... ¡23! ¡Nivel 23, loco! Sí, sí ¿Cómo que sí? Vámonos de aquí No, y reanimaré No, porque se mueve el cabronazo Vale Vale ¿Dónde estás, amorcito? ¿Qué está pasando? ¿Estáis ahí, chicos? Vale ¿No tienes canal de Twitch, pablete? ¿En serio? ¿Y cómo ves a tus youtubers favoritos? ¿Cómo? Claro, pero en tu móvil tendrás que estar registrado en YouTube o en Twitch Vale, ¿te suscribes a mi canal de YouTube? Que también subo ahí cositas A lo mejor hay algo que te interesa Algo a lo mejor no Pero No, a él no Eso es verdad Tú, que estoy hablando con el Legend Sarcoid Que tiene un vídeo con la... La que le... Que tiene un vídeo con Meryl Melón ¿Qué quiere en Meryl? Dice Pues la novia de Snake en Metal Gear 1 Básicamente Pablete, pablete Pablete, pablete Y admiraba ¿Vale? Vale Ey Vegetta No Se le cayó un hilo Y a Sekiro otro Bueno, Pablito ¿A qué juegas? Cuéntame Por cierto Por cierto, ¿por qué Pablo no ha podido conectar con nosotros? ¿Qué? Eh, porque no sé No ha dejado en PS Plus Lol Y sin PS Plus ¿Cómo quiere jugar online el Melón? Porque Usted ha sobrevido Pablito, Pablito Exacto No, no, es verdad Es verdad Tú, nos están metiendo una paliza Sí, sí, sí Se mofa, pablete Y me deja morir, ¿sabes? Ten compañeros para esto F Tenía El Borderlands Bueno, pues ahora ya tienes amigos con el Borderlands Así que Prepara 8 euros para pagar el Plus de la Play Y jugamos juntos Me quemo Me quemo Me morí Tú, nos están reventando Hombre, para jugar con nosotros Y para que juegue online, claro ¿Qué dice Ramiro, tío? Padlete ¿Qué dice Ramiro, tío? ¿Qué dice Ramiro, tío? ¿Qué dice Ramiro, tío? ¿Qué dice Ramiro? No, no, no Eh, todo, de todo De peina feo Craptrap te la ha jugado, tío Craptrap Pum punillo en el culo, eh F Va de robot atómico y muerde el polvo En un segundito No, no me digas Mi fin es este Ya, 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 que canteo Necesito un segundito ahora, eh Uh, me he muerto No Pero vamos Vámonos, vámonos de aquí Y me reanimo solo Pablete ¿De qué equipo eres? ¿Tú te piensas que puedo responder una pregunta con otra pregunta, tío? ¿De qué equipo eres? Venga, va, dilo Admite que eres del Barcelona La verdad es que Yo también, Pablito Ya somos dos ¿Has visto? No pasa nada Somos pocos Pero ganaremos ¿Del Sevilla? Durísimo Yo soy de España Se mopa tú No No Tampoco tengo carga en este mando Ok, es prendido Sí, bueno Sí, bueno, no Pues ahora Bueno Lo sé Eh, a ver Voy a cotillar a Pablete Voy Quería cotillar a Pablito A ver a qué juega Bueno A ver a qué juegas Pablete No, no Si el juego prohibido lo juega seguro Ah, pues a lo mejor no juega, eh Porque no tiene ningún trofeo Ha jugado al God of War 3 Bien, Pablito Bien Y al Resident Evil 2 Revelations Bueno, Pablete Mortal Kombat XL Revelations 1 God of War 4 Ah, Metal Gear Phantom Pain no ha jugado Ah Spider-Man sí Uh Resident Evil 6 también Pablete Te gustan los zombies, eh Bueno, no está mal No, no está mal, eh Buen gusto tienes Vamos 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 Pablete ¿Y eso? Lol Vale, un momento Vale, un momento Pero si esto es el Metal Gear Rex, tío, ¿qué me estás contando? La gracia es La gracia de esto es que solo disparan a Eliane Qué cabrón Qué cabrón el robot Qué cabrón Nada, me mató a mí también Yo le estoy metiendo a daño a él No No Voy Voy Que está electrificado esto Vale, ya no F Vale, pero ¿cómo llegas ahí? ¿Por la derecha? No, por la izquierda ¿Cómo sube el ascensor? Vale Sí No, ya estoy aquí Ya estoy aquí No, no, no Yo estaba aquí ¿Qué has hecho, hijo mío? Claro Lo mismo Lo de la electricidad Esperando a que se pase Si yo pensaba que tú lo habías hecho Y yo te iba a preguntar a ti Sí, sí, sí Bueno, pero ahora sí que estoy fastidiado Ay, ¿cómo lo ha recuperado tanto? Judo No, pero eso lo ha recuperado Sí No, si tengo ahí Y me lo quitas ya que el guapo, tío Este es un normal F ¡Pablete! Dime Voy Si estoy muerto No lo sé No, de momento no Hola, Hugo Hola, Hugo Ahora sí Tenemos que morir uno Y luego otro, ¿no? ¿Munición máxima? ¿Qué pasa, Pablete? Porque has dicho Toma ¿Qué celebras? Yo estoy ya muerto ¿Qué me perdí? Pues tenemos a un nuevo miembro En la llamada presente Se llama Pablete Es de Jerez de la Frontera, ¿no? No habíamos dicho Ah, del puerto Bru Sí, sí, puedo Dios Vale, yo he muerto Pero te he salvado, yo creo Bueno Encima Jack el guapo No es Jack el guapo Es Jack el gilipollas Nada, Elian Estamos fuera, ¿eh? ¿Tú, Regen, no lo pasamos? No puedo ir triste Tristemente hasta la próxima Ok, Carmita Pues nada, bebé Hasta mañana F Vale, a ver si puedo No, no, no me da tiempo Ni de coño Pero tú Que no podemos con este boss Ahora mismo Con este nivel Vale ¿Qué? ¿Ha habido alguien que se ha pasado a Dark Souls a puñetazo? No, en serio Sí El Dark Souls 1 ¿Y cómo matas a Nito a puño? Tú que no puedo que me revientan, tío ¿Cómo matas a Nito a puño? Quitándole dos Yo también, yo también Yo esta noche beberé cositas Ah, tenemos a Jack entre nosotros A Jack el gilipollas Tablete ¿Dónde? Vale Vale, ok Vale Hasta mañana Vale Sí Pablete Raminos nos habla desde Oakmont City No te mueras No te mueras Joder Pues que se te está metiendo hostias Ahora Vaya tela, tío De verdad Que mala suerte O sea Tienes que reanimarme Cuando él ya Ya haya dado el espadazo ¿Vale? Pues no lo sé A lo mejor no Palizote Es que no puedo luchar contra ese hombre Me revientan nada Yo me ocupo de las tropas Dice el Jack El gilipollas Tú tienes mazo de vida Manejado con 13 de vida Manejado con 13 de vida Claro, si la cosa es no morir a la vez Ok Ya, ya lo sé Qué cabrones, eh Ahora he muerto, he muerto Pero claro Vale Yo creo que nos da tiempo Si lo hacemos así Es nice Vale, entonces Sabes lo de reanimar, ¿vale? Tienes que esperar A que el golpe Para venir a reanimarme Sacada Y encima me he puesto el escudo Perfecto Sí, sí, sí Claro, claro Joder Ah, que fuera para allá Vale, vale, vale Claro Ahí estoy, eh Es que no me han dejado ¿Me he suicido? Sí Carmita, sé que sigues ahí Si sigues ahí Pon UGU Es que no es Jack el guapo Es Jack el gilipollas Sí Yo estoy subiendo ya, eh No Madre mía He llegado y he muerto Según he llegado Lanzacohetes Marín y lanzacohetes De la legión perdida Tú fíjate Otra vez Escopeteadísimo Sí, no, no Lo bueno es que reanimo Tú encima están haciendo ahí Perión lo que quiere Con el planeta Si nos pasamos esta partida Si nos pasamos esta partida No pasamos el Borderlands ¿Eh? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Es que es genial ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Estoy ahí con una musiquita Ok Mal, he muerto aquí abajo Me han pillado los rayos Vale Claro, no estaban los rayos Voy Voy Llego, eh Llego, llego Que no te bajes en vida rápido Que no te bajes en vida rápido Que llego Que asqueroso, tío Venga, vale Pues muérete, muérete Yo intento sobrevivir No, me muero Vale Vale, a ver si puedo matar a este Bueno, vamos Yo a lo mejor me salvo, eh Sí, me he salvado Me he salvado Tengo la ulti Tengo la ulti Me muero Estoy haciendo el raterío De una manera Claro, ¿sabes cuál es la clave? Ponerte donde las cargas explosivas Claro Las cargas explosivas no las rompen Mírame, mírame dónde estoy, Elian Nada Eh, intenta salvarte Si no, yo me quedo aquí Que aquí no me mata Venga, voy Voy, voy, voy A mí te lo te ha gustado Y lo sabes No pasa nada No pasa nada Sí Lo dudas Vamos Me muero Me muero Me muero Nos hemos muerto los tres a la vez, ¿no? Sí, yo sí Yo soy una ratita Sí ¿Te he trastecido a tu mona? Hostias Me ha matado, eh Pero bueno, yo creo Yo creo que te da tiempo a subir Bueno Dime No puedo Se ha revivido Seguro A lo mejor no Me va a pillar los rayos Para atrás A lo mejor no he reanimado, ¿eh? Sí Recemos Va, que no A lo mejor no Tú, pero y Jack el guapo Jack el gilipollas ¿Qué hace, tío? Menú puto amorfo A ver Sí A entero Mira, tío Pero es gilipollas, tío El Jack Bueno, el escudo le baja muy rápido, ¿eh? Vale Es que, tío Justo cuando me has dicho Lo de no mueras No había cajitas de estas Para hacer la La ratita Sí Yo estoy detrás de las cajas Aquí no me he pillado Tú estás muerto, ¿verdad? Ok Sí, sí, sí Viene, viene, viene ¡Hala, tío! Vale Vale, perfecto No me reanimes Vale Vale Fuente, es muy fatal Vale No me reanimes Lo que so etwas Pues está No, me reanimes No me reanimes Me reanimes No, me reanimes No, me reanimes No lo sé Ya no lo llevo el bigote F Ok, muerto Venga, vamos A ver, esta a lo mejor me la puedo matar Ya que el gilipollas, eh Joder, tío Es que no tenía nada para reanimar Y se pone detrás el minion del boss Es que No rompas el mando, Pablito Ahora me muero en los rayos, tío Vale 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 ¿Te vas ya, Ramiro? Y eso Muy bien Y si debilito algunos soldados mientras Claro, como tú estás haciendo Nice Vale, el robot se está centrando en Jack el gilipollas Tiene algún punto débil el robot Elian ¿Tiene algún punto débil? Sí ¿Me reanimas? Ok Dime ¿Qué ha pasado ahí? Sí, a lo mejor sí estoy dando los rayos Esperando para pasar Qué asco de juego ahora mismo Sí, madre mía ¿Por qué nos ponen aquí rayos, tío? Qué gilipollas son, tío ¿Qué has dicho, Ramiro? Mira, tú Pero si es que no me han dejado ni salir del ascensor Y ya me han matado Mira, aquí tienes un marine tocado Aquí, delante mía Mira, mira Se muere, se muere Pero tú El Jack hace algo Mira, ve No hace nada, tío Jack ¿Pero qué hace Jack? Voy Buenísima ¿Y dónde están mis tapones para hacer la rata? Bien ¿Te mueres? ¿Te suicidas? Vale Yo creo que sí, ¿eh? Ahí la he liado un poquito Vale, me he muerto, ¿eh? Sí, pero Yo creo que puedo reanimarme Se echa para atrás Vamos Claro, la cosa es Dejarles debilitados A los enemigos pequeños Para animar Y ya está Pues ya está Easy Easy, pisi En serio, ¿eh? Sí Sí Vale ¡Aaah! El juego nos da ventaja ya y todo Estamos bien, ¿eh? Ahora mismo Mata a algún rival Mata a algún minion Que tiene poca vida ¿Los ves, no? Venga Los tuyos son Ahí está Vale, ahora me he muerto yo, ¿eh? Si me reanimas Aunque hay Vale Hay soldaditos por ahí tocados Yo creo Pero Elian Ya no están las cajas de energía Esas ¿Por qué? Mira, mira Mira la vida Le está bajando la vida Todo rápido Vale Yo también, ¿eh? Melon Uf Me ha matado A ver Yo reanimo, ¿eh? Yo reanimo Vale Ok Tú si nos lo pasamos Eso sí va a ser muy épico, ¿eh? Muy épico Erro Le queda la mitad, ¿eh? Elian ¡Hala! Vale, a ver si puedo A ver si hay algún minion ¿Me reanimas? Vale No mueras, ¿eh? Voy No hay rayos Se acaban de poner los rayos Vale Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Vale, buenísima Vamos, que lo tenemos Y esto es jodido Snake está Snake está Uf Sí, ya estoy aquí Me has echado menos De la máscara Una tipa Pues no sabe decirte Sí Sí, lo veo Lo veo Hola, hola ¿Qué es eso? Se ha girado Se ha girado Se ha girado Lo hemos matado Lo hemos matado ya, ¿eh? No No hay minions, ¿eh? Estamos solos Con él Pues ya está Hemos ganado No, no Pero que no se cure No sé Bueno, acabas de hacerle el liadote, padre La vida, la vida La vida Vamos 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 Sí, joder Y una ratita con la bomba Pum Hombre, yo creía en ti Vamos, tú dijiste Sí, sí, nos lo matamos Y yo, pues nada Pues me suicido Estoy F Sigue vivo ¿Qué es esto, tío? Y yo muerto Subo, ¿eh? Ya voy Vale Vale, vale Ya estoy aquí Es que me he excitado Con la victoria Entonces he dicho Mira Me tiro Te reanimo Vaya hostia Me acaban de dar Me han matado, ¿eh? No, no Me lo han reanimo Ah, vale, vale, vale Pero este ya no No empezamos el combate Desde el robot, ¿no? Sí Voy Vale, vale, vale Joder, tú me cago en el hijo de la gran puta de 2K Que dijo Vamos a poner rayos aquí ¿O no? ¿La qué? ¿La Honeybee? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Pablete? ¿Lol? Oh Tú que me revienta Que me revientan, chaval No, no, no Me reanimo, ¿eh? ¿Te reanimo? Ok Madre mía A ver No Creo que voy a poder reanimarme Sí Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte Está chetadísimo Subes, ¿verdad? Buah, reanimado De lujo Voy, 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 voy Estoy aquí Voy, 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 voy Estoy aquí ¿Ha reanimado? ¿Ha reanimado? Sí, estoy Pero estoy muy jodido Tú que es una locura Es una locura Lo que mete ¿Dónde estoy? Va, ya está Sí, se puede Sí, se puede Sobre todo porque He hackeado el juego Ya está Vamos a ganar seguro Pues hackearlo Ahora cuando subas Tienes vía libre Para reventarle Mira, mira ¿Dónde estoy? Hola Me ha matado El hijo de puta ¿Me puedes reanimar? Vale Ese sitio es bueno, ¿eh? Vale Tú no lo hagas Tú no lo hagas A ver si te vas a caer Y yo lo hago Espera Ah, que no es muy complicado Es estar por el exterior Del mapa En el borde Ah, se ha ido Ramiro Vale, pero me da tiempo A subir a mí Yo estoy ya A punto de pasar Por donde hay los rayos O sea que Estoy subiendo Estoy subiendo Sí, sí, sí No se reinicia Sí, se reinicia El escudo Eso sí No Vale O sea, ahora mismo Soy una ratita Marraturcia Marraturcia Sí, el escudo Sí Sí El escudo A ver si viene a por mí ¿No? Claro, no, no A por mí no viene Mira, está todo bugueado Uy, ahora sí me acaba de dar Me ha tirado el cabrón Me ha tirado ¿Cómo me ha dado ahí? Sí Nota mental Farmear un poco No desesperes No desesperes Voy Se oyen risillas Por ahí ¿A qué juegas, Pablete? ¿Al? Ah, el Borderlands Vale Como nosotros Y me muero, tío ¿Me revives? Estoy en el hackeo A lo mejor sí No Sí Segunda oportunidad Mira, ¿por qué? ¿Tienes sueñecito, Pablete? No Yo estoy en un hackeo Aquí no me puede dar Nada Ya, pero me he bajado Un escalón más O sea, estoy en el Puto límite del mapa Yo creo que bajo un poco más Y me muero ¿Qué cojones? Mira, aquí no nos da ¿Eh? ¿O sí? Me mojo Pues ya está Ahí está, es que no No, si saltas y te da Si saltas y te da Te lo digo Pero sí Dice Se te ha caído un tornillo Solo tenías uno Me muero, me muero, me muero Reanímame Vale Te ha tirado Te ha tirado él Tú, que me está reventando Un manicón, tío Es Jack el Jack el gilipollas He aguantado No sé ni cómo Pero he aguantado Se ha reanimado todo ¿Por qué? Vale Porque se ha reanimado entero Elían Yo sí Ahora, ahora me sale Que no está Sí, sí, llego Sí, llego Ah, no, no, no Se reanima el escudo, tío Y no se la reanima entero ¿Qué cojones? No, la vida no se la reaniman Tampoco Vale Vale Joder, y me muero, tío Buah, tu polla Pero es que le queda Mucha vida, eh Así Ahahahá Gracias Bien Si Vuelas No plants Sal Actual ¿Te reanimo? Ok ¿Me pongo en el sitio hackeado? Sí, porque me queda uno de vida Muerto A ver, a lo mejor me puedo reanimar, ¿eh? Sí, sí, confirmamos, confirmamos La reanimación La reanimadura Tú, que se reanima en toda la vida Que se reanima en toda la vida Y se va ahí en plan Ángel Tocheta Venga, tío, ¿qué cojones es esta mierda? Pues un bichejo muy gordo ¿Estás en el hackeo? Vale, voy O sea, ¿qué cojones es esta puta mierda, tío? Se me pone ahí el panel de armas Y no puedo quitarlo Ahí, tío Nada, ahora me están trolleando, tío Vale, ya está Ahora me muero No mueras Me he caído para atrás He saltado, me he dado contigo y me he caído Vale, y ahora encima con la ulti no puedo correr Tú, es que ya que el gilipollas es demasiado inútil O sea, es que prefiero tenerle al enemigo que de aliado Ya, ya veo ¿Qué pasa, pavlete? Nada, no podemos contraer ahora, ¿eh? Sí Dime No ¿En serio? Él es nivel 25, nosotros 19 Lo asimila El pavlete Que le están troventando Vale Se te ha caído un tornillo Y solo tenías uno F Joder, tío Qué canteo Me mandan a chuparla en un segundo Bueno, y este, no, se está reanimando la vida Qué complicado, ¿eh? O sea, es lo que pasa ¿Vale? ¿Vale? Bueno, voy a workers Luego, vamos a ver Porque hay que ver ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Nada, nada, imposible, Erillán Sí, te pone a pegar hostias cuerpo a cuerpo y te revienta Bueno, a ver, ahora sí, 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 mira cómo regenera escudas, sí, sí, es imposible ahora mismo Bueno, salimos, a ver, tampoco pasa nada ¿Pablete? Farmea nivel que te van a reventar, si no... Que subas de nivel, que si no te van a reventar Bueno, pues mañana le damos más Vale Yo voy cortando el directo ya No, 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 no